como resultado de su servicio social que es necesario para poder graduarse. Cheque, nada más. Buenas noches a toda la audiencia de Adrián Marcelo presenta. Estoy aquí en Conalep, Monterrey 1. Me echó una llamada el profesor Miguel Puente. Me dijo, oye, los chavos tienen una labor social bien chida, bien interesante. ¿Por qué no los acompañas? Y por supuesto, aquí andamos para dar testimonio de esta bonita obra de los chavos del Conalep. Acompáñenme. Ah, Conalep, qué recuerdos. Apesta a criminalidad, apesta a embarazos prematuros, a fileros en los bolsillos, pero también a buenas obras, porque los chicos del Conalep ponen en alto el nombre del Estado. Vamos a ver. ¡Maestro Miguel! ¡Adrián Marcelo! ¡Profesor! ¡Maestro Miguel! ¡Adrián Marcelo primero! Tengo tantas ganas de dar vueltas de amistad, maestro. ¡Adelante! Recordemos buenos tiempos. He revisado el pasado de lo mal que me he portado. He sido un cabrón, ni se había grabado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué vueltas, profe! No. Mi alma mater. ¿Recuerdas cuando estabas aquí, Darian? Profe, recuerdos de a montones. ¡Adrián Marcelo! Knowing endless consequences I feel so useless in this Get back, step back and dazzle me I can't believe Part of me Won't agree Cause I don't know if it's for sure Suddenly, suddenly I don't feel so insecure Part of me Won't agree Cause I don't know if it's for sure Suddenly, suddenly I don't feel so insecure Anymore Que bárbaro, profe. Evocó recuerdos en mí Que difícilmente se irán. ¿Qué prepararon sus alumnos Para ir a hacer una bonita obra? Parte de la formación de los alumnos Es el servicio social. Como ahorita en esta contingencia Los chavos no pueden ir A hacerlo de manera presencial. Se juntan, se colaboran, Solicitan entre su familia Artículos de primera necesidad En buen estado o nuevos. Claro, lo que ahorita más se necesita, ¿no? Entonces los chavos ya se organizaron Ya nos ayudaron Ahorita nada más hay que ir A entregarlos, Adrián. La fe es el ranchito Pues está la gente ya saliendo A congregarse aquí ¡Carnalazo! ¡Vente por un cobertor! No, son ni las 12 del mediodía ¿Qué? ¿Vas a ir a chambear? ¿Ya te levantas? Sí, a calar apenas ¿Qué hay que hacer, carnal? ¿Qué haces? ¿En qué la giras? No, en todo Nuevo León Andamos nosotros ¿Sí te gusta chambear ¿O te gusta más? Sí, pues hay que sacar para la papa La chevecita La piedrita Carnal, el Conalep No te... No me aceptó ¿No te aceptó el Conalep? Así has de estar, mendigo ¿Cuántos años tienes? 17 17, güey Mire ya, está de la banda Carnal, ¿cómo está la onda acá? ¿Se pone chido aquí en el ranchito? En la noche, se pone lo más chido ¿Guerra de bocinas? Sí, de todo Verga Verga Ya no ríes Ya me estoy desviando Este compadre trae buena plática Unas caguamitas al rato, güey Pero tempraneros ¿De antes de las 12? Simón Carnal, ¿no te has ido a la chamba? ¿A qué hora te vas a la chamba, hermano? Ambe, ya ando trabajando ¿En qué la giras, carnal? ¿Qué haces? De una vez, anuncia ¿Qué puede hacer la banda acá contigo? Tomar Pase Todo, todo ¿Te metes? ¿Hasta el dedo te metes? Ambe, te lo meto si quieres Ya están los niños acercándose también Allá está la racita Bien buena onda en el ranchito Vámonos Gracias, carnal Nada más antojaron los perros estos Señor, platíqueme Centro de oración Aquí la fe en el ranchito Ya tenemos 8 años aquí Como iglesia Trabajando Para extender la obra de Jesucristo ¿Verdad? Y pues aquí estamos echándole ganas Trabajando con los matrimonios Con los adolescentes Con los niños Con las mujeres Y pues aquí estamos trabajando Y teniendo el reno de Dios Pero pues parece que Dios llega Como para esta calle Porque esos dos güeyes de allá No traen a Dios Estamos trabajando Estamos trabajando Es una labor complicada Pues tratar de que los chavos salgan de Sí, pero mira Como dice Se ve difícil Más no imposible Es correcto Porque para Dios nada es imposible Y él va a llegar Va a llegar el momento En que todos Hasta más chiquitos Más grandes Van a querer conocer a Jesucristo Porque su palabra lo dice Toda rodilla se doblará ante él ¡Ay, ajá! Arrímense a la lumbre Aquí en la fe En la comunidad del ranchito Para ustedes Y junto con el profesor Miguel Puente Véngase, profe, por favor Reconocer la labor de ustedes ¿Cómo se sienten Apoyando Aunque sea un poquito Aquí a la comunidad del ranchito? Este, pues Como dije anteriormente Estamos muy contentos Este De apoyar A este A esta colonia Y a las personas Que se les dará El donativo Este Ya estoy muy feliz La verdad estoy muy feliz Y espero que Probamos a hacer esto pronto Realmente siento que es una ayuda Que la gente necesita Más que nada por la pandemia Y espero lo hagan Un buen uso Porque realmente Sí es necesario Para las personas ¿Cómo puede ser Mal uso de un coberto? Pues ahogando a alguien Nada más Quitarle la vida Asfixiándolo Pero sí, definitivamente Le van a dar buen uso Ya que haga frío Porque sería hasta el otro invierno Ya se nos fue 27 grados centígrados ¿Cómo te sientes tú? Orgullosa Orgullosa de ser de Conalep Orgullosa de apoyar A la gente Y orgullosa más que nada De que podamos apoyar Aquí a esta colonia Ella está becada En el Conalep Es correcto Profe Esa es la finalidad Del servicio social En el Conalep Que los alumnos ¿Verdad? Vean dónde Este Dónde termina El recurso Que ellos donaron Para liberar Su servicio social En gente que realmente Lo necesita En colonias Realmente vulnerables Y que realmente Se va al recurso A la gente Que más lo necesita Gracias al maestro Miguel Puente Pues me despido Mi nombre es Adrián Marcelo Y nos vamos al estudio Donde estará El profesor Miguel Puente Y varios alumnos Demostrando que el Conalep Es una de las mejores instituciones De alta calidad educativa En el país Hasta la próxima